Quienes hemos visitado Granada nos damos cuenta desde que llegamos a esta ciudad está completa tanto en el turismo como en el comercio y en la religiosidad. Es por eso que hoy conoceremos rápidamente el origen de las iglesias que rodean Granada. La actual catedral fue creada en 1880 y fue terminada en 1905. Fue destruida por los huestes de Walker en el incendio de Granada en 1856. El arquitecto e historiador del arte nicaragüense Porfirio García Romano afirmaba que el estilo de esta catedral es más bien eclético, es decir, portal clásico, cúpula renacentista, arcos ojivales y de medio punto. Hoy día la catedral de Granada se encuentra ubicada frente al parque central. La iglesia de la Merced empezó a construirse en 1781 y se terminó en enero de 1783. Su estructura es de tipo colonial mientras su fachada es barroca. La iglesia surge en un área ocupada antiguamente por los mercedarios, de aquí su nombre. La merced se encuentra saliendo del parque central, 200 metros al oeste. La iglesia de Jalteba es una de las primeras iglesias que los españoles construyeron a su llegada. Alrededor de ella fue fundada la ciudad. Se reconstruyó en 1890 y su fachada actual en 1895. Del parque central, 400 metros al oeste, podemos encontrarnos con la iglesia de Jalteba. La iglesia de Guadalupe fue construida entre el año de 1624 y 1626 por Fray Benito de Baltodano. Luego un incendio casi la destruyó, pero fue reconstruida en diferentes formas, lo que ha hecho que pierda un poco de su valor arqueológico. Ahora que ya conocemos un poco más del origen de algunas de las iglesias de esta bella ciudad, lugares santos que vos también debes conocer en tu visita a Granada. Con imágenes de Alan Mendieta, Cornelia Suárez, de Sol a Sol.